¡Santo, santo, santo! ¡Mi corazón te anula! ¡Mi corazón te sabe decir, santo es el Señor! ¡Santo, santo, santo! ¡Mi corazón te anula! ¡Mi corazón te sabe decir, santo es el Señor! ¡Santo, santo, santo! ¡Mi corazón te anula! ¡Mi corazón te anula! ¡Mi corazón te sabe decir, santo es el Señor! ¡Santo, santo, santo! ¡Mi corazón te anula! ¡Mi corazón te sabe decir, santo es el Señor! ¡Santo, santo es el Señor! ¡Santo es el Señor! Amén.